Atención, pelota más que importante, miren los metros que han ganado los muchachos de Dogos. Pelota disponible para Moyano, se vienen con chance de try. Que a salir, es try, es try, es try, tiene que ser try. Y va a llegar nomás, de costa a costa, de punta a punta, el try de Juan Bautista Mernes. Que bárbaro, que try espectacular. De salida nomás. La recepción de Lautaro Cipriani, que ganó muchísimos metros y después el relanzamiento es bueno.